Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Hoy vamos a hablar de un corazón sano, una familia sana. Hay una relación directa, porque realmente nuestra familia es el reflejo de la condición de nuestros corazones. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que esta generación está enfrentando, pasando, y por qué no decir también uno de los desafíos más temibles, es el de construir familias. ¿Por qué? Porque justamente el temor viene del ejemplo que hemos recibido de repente en casa. Entonces decimos, yo no me animo a casarme, realmente para mí el matrimonio no es lo mío. Porque yo no quiero vivir lo que mis padres vivieron. Y proyectamos nuestra historia como una ecuación que lo que nuestros padres vivieron nosotros vamos a vivir y lo tenemos como categórico, como algo ya, una autoprofecía sentenciada. Y otras personas que vivieron el matrimonio y fracasaron en el matrimonio pueden decir lo mismo, pueden decir también, esto no es lo mío, yo lo he comprobado, no es para mí. Entonces, hoy encontramos un concepto o una idea que el modelo de matrimonio bíblico es un fracaso, es lo que presenta la sociedad, es lo que se presenta hoy como un pensamiento secular. El modelo de familia tiene que ser cualquiera, no necesariamente ese modelo que trae el diseño bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice eso? Porque realmente son las personas que han fallado dentro de ese modelo de institución familiar. Como todo proyecto, todo tiene que regirse o construirse en base a principios y valores. Si yo tengo un proyecto que voy a aplicarlo en mi empresa o a nivel Estado, yo también adjunto a mi proyecto los valores que voy a impregnar en mi proyecto para que ello sea más humano. ¿Verdad? Porque tiene que ser empático. Los proyectos están puestos para el beneficio de la sociedad y la sociedad está constituida por seres humanos. Entonces, tiene que ser empático a las necesidades de las personas, a la realidad de la gente. Entonces, si yo digo, tengo el proyecto de construir una familia, yo tengo que adjuntar como un material indispensable los valores y los principios que vienen dentro del proyecto familia a la forma bíblica. Y es la Biblia la que nos enseña. El problema está en que mucha gente que se casa vive su matrimonio, vive el acto de unión conyugal, pero sin vivir los principios y los valores bíblicos. Y esos principios y valores bíblicos no solamente se trata de la vida sexual de la pareja, abarca, abarca también sus finanzas, abarca el trato de uno con el otro, pero resulta ser que esas dos parejas que se unen ya vienen con un mal ejemplo de casa, ya vienen con decepciones o entran en el matrimonio con muchos temores. Ahora, muchos hijos hacen de todo para pasar más tiempo fuera de la casa porque no quieren, no les es grato pasar tiempo en la casa con papá y mamá por las peleas, por los gritos, por los maltratos. Las chicas ven al papá que maltrata a la mamá y dicen, si los hombres son así, ¿para qué yo quiero casarme? Si el varón ve cómo el papá maltrata a la madre o la madre tiene una manera de ser irreverente, insujeta o descuidada, que no es amiga, que no tiene esa empatía también con el esposo, obviamente él no tiene un modelo saludable que seguir. ¿Y cómo podemos empezar un proyecto sin esas herramientas fundamentales que son los principios y los valores, que de hecho va a hacer que la familia pueda crecer sanamente? No podemos, es una locura casarse sin tener esas herramientas. Muchas veces la gente viene, bueno, a mí me toca mucho las consejerías con mujeres, ¿verdad? Y vienen las mujeres a decirme, yo estoy cansada de mi matrimonio, no le soporto a mi marido, lo único que quiero es separarme de él. Y hombres también vienen así a la consejería. Y muchas veces yo me pongo a pensar, porque así como he hecho consejería, también en todos estos años he participado de muchísimas bodas. Como mi esposo es casamentero, ¿verdad? Es el que casa a las parejas, yo estoy ahí y como hace poco él lo estuvo diciendo, escribiendo, ¿verdad? La mirada del novio y la novia acá en este altar, cuántas mujeres con todas delicadas entrando en este pasillo, con una elegancia, con su tocado, con su cabello, con cada detalle precioso, está tan bella. Y la sonrisa de oreja a oreja de ambos y los testigos, toda la familia feliz, todos riendo con los novios. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ese momento que estaban aquí en el altar al momento que luego van a consejería? Y dicen, lo quiero, lo quiero aniquilar, quiero que salga de mi vista, no puedo ni dormir con él. No puedo ni dormir con él, obviamente. La gente dice, mi problema es mi matrimonio, mi problema es mi marido o mi problema es mi esposa, ¿verdad? Y te dice, tengo este problema, soberbia, resentimiento, gritos, me falta el respeto. Y de hecho, eso causa muchísima herida. Pero esas acciones son frutos de un árbol. Viene la gente y dice, yo quiero solucionar ahora mismo ese conflicto, dame un consejo. Si vos me decís que me divorcie, me divorcio hoy. Pero realmente eso es imposible decir. Porque uno antes de cortar un árbol tiene que saber por qué ese árbol está dando frutos podridos. Tendrá un hongo, tendrá una bacteria, tendrá un virus. Es curable, es incurable, puede ser tratable. Entonces la gente decide cortar un árbol, destruir un árbol enorme que puede representar los años que invertiste para estar con esa persona, todo lo que construyeron juntos, los hijos que tienen, la historia que hicieron durante los años. Pero uno decide cortarlo porque dice, ya no soporto. Ahora, yo suelo decir esto a las personas. Antes de cortar un árbol, como lo es tu vida, tu familia, tu matrimonio, mira la raíz. Porque en realidad el fruto de un árbol depende de la calidad de las raíces y las raíces están plantadas en un suelo. Quizás en un suelo estéril, un suelo que le falta más alimentos, nutrientes, minerales, abono y entonces tiene una alimentación pobre y ese árbol no puede producir. Aparte tiene otras enfermedades. ¿Por qué no analizamos que hay ahí adentro? Pero para ir adentro, ahí abajo, donde nadie ve, porque las raíces nadie lo ve. Porque las raíces cuentan nuestra historia, las raíces cuentan nuestro pasado, que no están expuestos en el presente. Pero sin embargo solamente se evidencia en cómo nos relacionamos en el presente con nuestra pareja o con nuestros hijos. Esas raíces representan todo el bagaje de vivencia que yo he tenido a lo largo de mi vida desde que fui concebido en el vientre de mi madre. Entonces ahí están las raíces. Y la persona dice, ¿por qué yo tengo que estar analizando mi niñez para saber si me divorcio o no? Porque es importante que antes de tomar una decisión tan drástica nosotros sepamos si realmente ese matrimonio está destinado para una muerte o si hay cambio de parte de los dos, por una voluntad de parte de los dos, de cambiar los traumas, las heridas, el sufrimiento del pasado, que la gente va y lo vomita en su matrimonio. Hay mucha gente que se casa aquí en este altar y se va a su casa y toma a su pareja como un vacín emocional, donde descarga toda su miseria de traumas de su casa. Entonces tienen alguna aspereza y el hombre reacciona porque se acuerda que tenía a una mamá que era prepotente, que le pasaba encima al papá. Entonces el hombre con temor de haberse casado con una mujer así, le empieza a gritar y le empieza a decir, vos a mí no me vas a tratar así. Y le da una bofetada en la cara y le dice, yo no voy a permitir. Y destruye su corazón. Rompe una parte de su corazón. Esta persona, la otra, empieza a acordarse que cuando era muy jovencita, muy adolescente, ella iba en un camino a la vuelta del colegio y que entre tres hombres la tomaron violentamente, que la cachetearon y le robaron su inocencia. Pero luego, al ver cómo este hombre le trata, ella también quita sus armas, porque alguna vez en su vida ella dijo, nunca más yo voy a permitir que un hombre me toque, me falte el respeto y me destruya. Ahora ve a ese hombre que es su marido como un reflejo, una proyección de aquellos tres varones violentos que le habían robado su inocencia. Entonces, ella se levanta y también comienza a pegarle. El otro dice, estoy decepcionada, decepcionado de mi esposa. Es una mujer violenta. No se merece mi amor ni mi respeto. Se van de la casa, hacen su vida. Él busca a otra mujer. La esposa sigue reflejando todo lo que ocurrió en algún momento en su hogar. Comienza a llorar y se acuerda a su madre las noches que su madre también lloraba porque el padre desaparecía. Días, meses. Y en algún momento en su pasado a esta mujer también se le rompió el corazón viendo las lágrimas de su madre. Y nosotros venimos al altar y hacemos un pacto de amor. Te voy a amar para siempre, en las buenas en la mala, en la salud en la enfermedad y toda bien decorada, perfumada, lindas. le decimos al novio te entrego mi corazón. Y nadie ve, nadie ve, todos se están riendo, todos están felices, algunos tíos se levantan y comienzan a aplaudir, pero nadie ve que ese corazón que se está entregando está destrozado. Fue rasgado por distintas situaciones. Fue víctima y el dolor también la está convirtiendo en un potencial victimario. que triste. Jeremías 2, capítulo 2, verso 11. Estas palabras son profundas y trae también una decepción dolorosa porque Dios hace esta pregunta mirando la condición del corazón de su pueblo diciendo ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha mudado su gloria por la que no aprovecha. Sin embargo, mi pueblo decidió cambiar su gloria por lo que no va a dar provecho a su vida. Espantados cielos sobre esto y horrorizados desolaos en gran manera dijo Jehová porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Acá está Dios diciendo Israel está en una situación emocional y espiritual destruida. Está quebrantada, está en una condición de esclavitud y yo no sé si alguna vez vos viviste una condición de esclavitud. Dios a mí me ha liberado de muchas situaciones de esclavitud. Hay gente que tiene esclavitud en la mente, hay gente que tiene esclavitud emocional en la depresión, otros tienen esclavitud en los vicios, otros en condiciones sexuales, otros tienen esclavitud en el área financiera, hay muchos tipos de esclavitud. Pero el Señor le dice hay dos males muy graves que mi pueblo hace y pierde la gloria que yo tengo para ellos. Primero que nada dice que ellos me dejaron a mí a la fuente de vida. Están en necesidad, están en pobreza, están en un quebranto absoluto, están en depresión y lejos de buscarme ellos me desprecian y huyen de mi presencia. Hacen exactamente lo mismo que Adán y Eva hicieron cuando cayeron en pecado. En vez de ellos correr a su creador y pedirle, decirle papá metimos la pata, pecamos, tomamos una mala decisión. Ellos dicen que se escondieron, huyeron y de hecho Adán escuchaba que Dios le llamaba y le decía Adán, Adán, Adán y este se hacía del desentendido. ¿Cuántas veces ya te hiciste de la desentendida cuando Dios te está llamando de distintas maneras a través de personas que te están presentando a Dios en tu vida que es la verdadera fuente de vida para tu vacío, para tu soledad, para tu sanidad? ¿Cuántas veces le diste la espalda al Señor quien es el único que realmente puede sanar tu corazón, sanar tu familia? Ese es un mal muy grande, dice que a los ojos de Dios dice es un mal muy grande, una nación, un pueblo, un hijo que abandona a Dios. No importa la condición, no importa el pecado tan grave que hayas cometido, no corras en dirección contraria a Jesucristo, corre en dirección al Padre que te está esperando con los brazos abiertos todos los días saliendo frente a su casa y mirando en dirección al desierto porque Él sabe que estás en un desierto y quiero que sepas que Jesucristo y que el Padre Celestial te está esperando sin importar de dónde estás viniendo, sin importar de qué chiquero estás saliendo, sin importar que seas un hijo pródigo porque lo que a Él le importa más que seas pródigo es que sos su hijo y Él no va a dejar de ser tu padre. El Evangelio es un mensaje de esperanza para los corazones quebrantados, para los que son esclavos, para los que están perdidos. Hubo una mujer que para mí es un ejemplo y su historia para mí representa la historia de todas nosotras. La mujer samaritana es llamada en la historia bíblica. Dice en Juan capítulo 4 si pueden abrir sus Biblias por favor. El Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Juan no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Quiero que prestes atención y que resalte esta palabra en tus oídos. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús estaba saliendo, salió de Judea e iba a ir a Galilea. La mayoría de los cristianos, los estudiosos de la Biblia saben lo que sería el conocimiento geográfico que en medio de Judea y Galilea se encuentra Samaria. Un pueblo donde el judío trataba de no pasar ni cruzar sobre todas las cosas. El camino más corto era siempre cruzar en medio de Samaria pero no lo hacían porque inmediatamente ellos consideraban que se contaminaban. ¿Por qué? Porque esa era una nación que traía una historia donde había entrado tiempo atrás el paganismo y se había mezclado en lo que era la liturgia de la adoración a Dios. Y para ellos la liturgia y todas las reglas de la adoración era algo tan sagrado que no tenía que contaminarse ningún otro tipo de concepto ni prácticas paganas. Entonces ellos hacían la vuelta a Samaria para poder llegar a Galilea pero nunca cruzaban la Samaria pero Jesús dijo es necesario y los discípulos no tuvieron de otra que sujetarse al líder porque el líder dijo a mí me es necesario cruzar por Samaria y cuando llegan a ese pueblo en la entrada mismo Jesús le dice a los samaritán le dice a sus discípulos que entren al pueblo de Samaria y que vaya a buscar comida me imagino el rostro de los discípulos que bien nuestro líder nos trae hasta acá y nos mete solos hasta Samaria quien sabe lo que iba a pasar porque ellos no se llevaban bien había un ánimo muy violento se peleaban se gritaban y ellos tenían que cruzar tenían que entrar ahí doce judíos y buscar alimento o pedir provisión para ellos así que Dios tenía un propósito tenía doble propósito no solamente encontrarse con esta mujer sino también tratar con el corazón de los discípulos de Cristo ahora él se queda en un lugar pero no se queda por Aragán no se queda porque está en una pereza ya caminé mucho que se vayan ellos para eso yo soy el líder me voy a descansar acá no había una necesidad que luego Jesús le respondió a sus discípulos porque sus discípulos le trajeron comida trataron de darle comida y sus discípulos y Jesús le respondió a los discípulos no yo tengo un pan que ustedes no conocen y era ser la voluntad del padre y la voluntad del padre que representaba la comida que saciaba y que satisfacía el corazón de Cristo era encontrarse con una mujer y salvar la vida de esta mujer restaurar la historia de esta mujer y levantarla como nunca en la historia Dios había levantado a una mujer para la obra del evangelismo esta mujer dice que apareció en el pozo en un pozo Jesús estaba ahí llegó ella a la hora del mediodía que no era una hora correspondiente más que nada porque no solamente no era la hora correspondiente porque al mediodía el sol azotaba muy fuerte y podía insolar a la gente de tan fuerte que era el sol al mediodía sino que las mujeres todas en grupo iban a las nueve de la mañana un horario equilibrado con la temperatura del sol y juntas volvían al pueblo porque era de mal era mal visto ver a las mujeres que anduvieran solas entonces no solamente esta mujer decidía ir sola a un trabajo tan arduo como era recoger agua en una tinaja sino que también ella estaba alejada de las mujeres o sea que evidentemente su propia vida afectó su relacionamiento social no era una mujer que tenía un amigo y como nosotras que nos vamos de repente con alguien al shopping a comprar algo a tomar un café a tomar un tereré ella no tenía esto su vida había sido afectada hasta ese punto por lo que ella estaba viviendo y para nosotras las mujeres más todavía las que de repente sufrimos historias de sufrimiento de amor como necesitamos amigas ¿verdad? un pañuelo que nos consuela que está al lado nuestro que a la mañana temprano te manda un mensaje y te dice ¿cómo estás amiga? ¿cómo te sentís hoy? y es una bendición pero esta mujer no esta mujer se encuentra en el pozo y Jesús le dice dame de beber y ella le mira y le dice ¿cómo vos siendo judío hombre me pedís a mí que soy samaritana y mujer? porque no solamente como les había dicho los samaritanos no se trataban con los judíos sino que tampoco era respetuoso que un hombre hablara con una mujer cuando estaba sola entonces Jesús le mira y quiero que leamos juntos este verso el verso 10 le dice si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva fíjense dice no dice su nombre no le dice mira Carmen mira María mira Estela no porque si ustedes leen toda la historia el nombre de esta mujer no aparece porque está tu nombre y está mi nombre esta es una historia que nos representa a todas una mujer que nos representa a todas aunque no todas nos hemos divorciado cinco veces como esta mujer pero en cuanto a su esencia como mujer sus necesidades como mujer nos representa a todas nosotras y Jesús le dice si tan solo y ahí pone tu nombre Lilian si supieras quién te está hablando si vos supieras quién es el que hace rato te está llamando quién es el que cruzó y caminó hasta acá para encontrarse contigo para llamarte por tu nombre y ofrecerte vida eterna si tan solo supieras lo que Dios tiene para vos si tan solo supieras que Dios tiene grandes promesas para tu vida que Dios quiere traer cosas nuevas para tu vida ahí está el problema si tan solo supieras es por eso que es tan importante que una mujer tenga su corazón sanado y yo quiero decirte algo nosotras las mujeres somos un pilar emocional en nuestros hogares papá tiene otro rol otro tipo de provisión emocional pero la mamá la mujer siempre está trayendo esa atmósfera de unidad está trabajando para se quebranta por la unidad de los hijos por la relación de papá y los hijos siempre ella está ahí velando por la salud de la familia en cuanto a la relación y en todos los aspectos cuando la mamá se ausenta es como un velorio mamá no está no yo para salir de retiro de casa chica ustedes ni se imaginan el duelo que hay ahí frente a mi casa me despiden cada una así con una rosa más o menos como que se va mamá vas a volver mamá por supuesto obvio que voy a volver pero somos un alma somos el corazón de nuestra familia nosotras las mujeres somos las que perfumamos la casa vos pocas veces no sé hay pocos maridos pero bueno el mío es quizás una excepción verdad que anda con con perfume verdad en la casa pero la mujer es la que pone una flor es la que se va y perfuma la casa es es la que trae esa alegría en lo general yo sé que hay casos excepcionales pero en lo general hablemos de lo general y tampoco no quiero que las que no son no se sientan anormales porque cada una con su temperamento ya he visto el rollo de algunas bueno el señor le está diciendo si vos mujer supieras porque ahí estaba la victoria de esta mujer no estaba en que ella tuviera ni siquiera éxito en sus matrimonios porque ese es un fruto que viene de conocer quién sos en Cristo nuestros éxitos están en el conocimiento de Dios una mujer me estaba hablando hace poco tiempo una chica soltera me dijo como yo quiero yo quiero tener un buen esposo es que yo tenía un buen hombre a mi lado y me acordé de un consejo que me dio una amiga cuando yo era soltera y me quería casar y no tenía novio y yo estaba tan ansiosa ¿de dónde lo que voy a encontrar? decía y ella es arquitecta y me diseñó ahí unos arcos y me explicó ahí algo que me costó un poco comprender porque me lo dio un poquito de términos arquitectura y me dijo mira acá hay un arco acá hay un pilar acá otro pilar y cuando esta estructura se une tiene que estar en el medio la piedra angular que sostiene todo el peso del edificio y ellos dos tienen que crecer esos pilares y encontrarse en la piedra angular y ahí viene el peso equilibrado la Biblia dice que Cristo es la piedra angular del edificio él es el que sostiene todas las cosas y ella me dio un consejo tan sabio que de verdad trajo paz a mi corazón y resultó me dijo vos solamente concéntrate en que como como sos un pilar crece 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 hacia Cristo afanate en tu crecimiento concéntrate en tu crecimiento desarrollate alegrate con cada paso de victoria crece como persona crece como mujer hace todo lo que Dios ponga en tus manos madura y eso es crecimiento crecimiento y cada vez que vos creces vas creciendo más a la estatura de Cristo pero al mismo tiempo te vas a encontrar con el que Dios está haciendo crecer para que sea tu compañero de vida y eso para mí fue tan revelador yo dije voy a hacer eso me voy a dedicar a crecer voy a dedicar a me voy a dedicar a ser una persona con contenido una mujer que sea llena voy voy a a esperar al que va a ser mi marido feliz porque yo no pienso encontrar la felicidad en él él me va a encontrar a mí feliz yo no voy a encontrar la felicidad en él yo voy a él me va a encontrar plena y llena porque si sos una persona una mujer que está creciendo hacia la altura del carácter de Cristo no podés ser una mujer arrastrada con miserable llorando por las migajas de cariño y de amor de quien no te merece y de quien no te aprecia ni tampoco tiene un buen trato contigo no Jesús le dice perdón la mujer le responde de la siguiente manera Jesús no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados y Jesús le respondió cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna entonces la mujer le dijo señor dame esa agua para que yo no tenga más sed ni venga aquí a sacarla entonces Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá y respondió la mujer y dijo no tengo marido y Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta entonces nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar y Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que los adore Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren qué conversación que se tornó de una conversación aparentemente superficial esto se convirtió en una conversación profundísima donde terminó hablando acerca de la naturaleza de Dios de la definición de qué es Dios algo tan difícil de poder comprender qué es Dios qué es Dios o dónde está Dios dónde puedo hallar a Dios todas esas esos interrogantes Jesús pudo aclararle a esta mujer que trató toda su vida de cubrir con cosas superficiales sus vacíos más profundos esta mujer cuando es confrontada con lo que Jesús le está diciendo anda a traerle a tu marido y le quita a luz lo que era ahí su talón de Aquiles su debilidad su herida porque era era la historia de sus fracasos es que si tu amiga se divorcia una vez es tristísimo si tu amiga se divorcia dos veces es lamentable si tu amiga se divorcia tres veces vamos al psicólogo si tu amiga se divorcia cuatro veces vamos al psiquiatra y si tu amiga se divorcia cinco veces es sabes que yo no te puedo ayudar definitivamente este es el tipo de vida que vos cogiste entonces llega un momento nosotros no podemos saber todo lo que esta mujer sufrió no sabemos cuántas veces ella fue víctima ni tampoco sabemos en el número en qué número de matrimonio ella empezó a ser la victimaria porque con tantas heridas y vivir sangrando continuamente el dolor de haber sido quizás abandonada o traicionada no sabemos no sabemos qué habrá hecho cada hombre en su vida pero tampoco no sabemos que ella en su dolor y en su corazón totalmente roto así como ese corazón que recién les mostré a ustedes totalmente herido roto qué ella le habrá hecho cómo también ella habrá herido a esos otros hombres y con ese hombre que estaba viviendo ella había renunciado al compromiso ella no era una prostituta ella nos representa a nosotras a las mujeres normales las que queremos tener una relación comprometida ella no andaba sin casarse ella quería tener un matrimonio ella quería compromiso entonces ella tenía una relación decía quiero matrimonio se casaba fracasaba el matrimonio venía otro decía quiero compromiso evidentemente era una mujer como la mayoría de nosotras con una profunda sed de estar con alguien que se comprometa ¿por qué queremos que un hombre se comprometa con nosotros? porque todos los seres humanos nos queremos sentir especiales nos queremos sentir únicos porque de hecho lo somos somos especiales y si los hombres no se quieren comprometer contigo no es porque no sos especial o no sos única es porque probablemente él no es el especial para tu vida él no es el especial no es el escogido de Dios para que traiga tu vida ese compañerismo no la alegría y la felicidad porque Dios no va a traer un hombre para traerte la alegría porque justamente ahí está la respuesta de Cristo le está diciendo a esa mujer para de buscar en un hombre en otro hombre y en otro hombre el vacío de tu corazón que es tan profundo como este pozo tu corazón es un pozo tan profundo que no vas a poder tocar nunca Samaritana Lilia tus vacíos tus traumas no lo va a curar un hombre no lo va a curar ni tu ropa ni tu casa ni tu auto ni tus éxitos laborales no va a ser eso puedes tratar de abandonar tu hogar y tratar de ir allá afuera construir tu reino personal hasta llegar a ser la número uno de tu profesión pero aún así en tu soledad vas a estar vacía seca y con mucha sed de un amor que ningún hombre te lo puede dar por eso Jesús le dice si vos aceptas yo te daría esa agua de vida y vos nunca más vas a tener sed porque solamente el amor de Cristo puede llenar por completo a una mujer ustedes no se dan cuenta chicas vamos a hacer acá un acto de sinceridad y vamos a reconocer nosotras las mujeres no nos satisfacemos fácilmente si yo tengo un saco negro yo tengo que tener uno verde tengo que tener el beige que tiene mi amiga tengo que tener el celeste que tiene mi otra vecina si mi marido me dio esto yo pienso pero también me podía haber dado lo otro nosotras no somos personas que nos satisfacemos fácilmente somos una especie difícil reconozcamos estamos en el shopping nuestro marido nos lleva y dice mi amor te quiero comprar no sé por tu cumpleaños tu aniversario escogí un pantalón y una remera y vos pensaste que ibas a salir como la chica de la propaganda con 10 bolsas en la mano y le decís gracias mi amor pero ahí en tu corazón que bárbaro no tengo un marido que tenga la billetera llena porque será hay una hay una insatisfacción intrínseca en la mujer porque ustedes creen que Jesús le va y le toca el vacío de su alma esta mujer no tenía nada nada ella ya había tenido 5 maridos tenía ahora una pareja con quien vivía no tenía amigos no sabemos cuál era su reputación delante de toda la sociedad en aquel entonces en su pueblo en Samaria quizás era una apartada desechada quizás habrá sido también una mujer histérica una mujer amargada difícil de tratar caprichosa y aniñada difícil de que cualquier hombre le banque insatisfecha ansiosa depresiva compulsiva no hay ese tipo de mujeres ¿verdad? pero Jesús la estaba buscando y dijo me es necesario visitar a esa mujer cuando Jesús dijo me es necesario pasar por Samaria él estaba pensando me es necesario tocar la vida de esa mujer no importa cuán amargada esté no importa cuán fracasada esté no importa que haya fracasado en todo ella es escogida por el corazón de mi padre y fue escogida por el padre porque cuando vinieron los discípulos dice acá le preguntaron Jesús ya comiste y Jesús estaba tan saciado que no aceptó su alimento porque te tocó que tanto pasa esto con los sentimientos que cuando estamos súper tristes bueno según algunas amigas mías nunca le pasa amigas mías no le pasa esto que se le va el apetito tiene más hambre pero a mí me pasa que por lo menos cuando estoy demasiado feliz estoy muy ansiosa estoy muy alegre por algo no puedo comer es como que ese sentimiento me llena tanto que no puedo concentrarme en ninguna otra necesidad porque estoy tan saciada emocionalmente que es una cuestión de actitud ahí me di cuenta que había sido hay que estar llena de una emoción para hacer la dieta y Jesús estaba tan lleno de gozo que no tenía apetito y le dijo yo acabo de saciarme con la voluntad del padre acabo de rescatar a una mujer que fue desechada por su sociedad que ni nombre le damos en la historia que va a representar a las mujeres de todo el mundo y de todas las edades mujeres que han fracasado mujeres que se han deprimido mujeres que perdieron todo mujeres que sienten que no son valoradas que no son queridas acabamos con el padre de ganar a una mujer que ahora se fue a la ciudad a testificar esta mujer quedó tan sorprendida porque le dijo que le dijo y le quiso ahí debatir algo espiritual se quiso hacer ahí la que yo sé lo que aparte la mujer luego tiene eso ¿sabes lo que tenés que hacer? tenés que cortarle y tenés que bloquearle y nosotros las mujeres tenemos la solución para los problemas mundiales de todas las otras menos para nosotras menos para nosotras sabiduría popular para el mundo entero pero para nosotras la peor tecla tocamos ¿verdad? entonces esta mujer quería enseñarle al que ella se dio cuenta que era un profeta ¿dónde pasa? tiene que adorar ella ella era una maestra de la palabra y la ley y Jesús le empieza a explicar le dice nosotros adoramos a quien conocemos ustedes no mamita querida vos decís que le conoces a quien adoras pero vos no le conoces porque si vos sos una mujer que ha aprendido a adorar a un Dios que es espíritu y te convertiste en una adoradora en espíritu y en verdad vos no tendrías que estar como estás ahora así te falta conocer el don de Dios te falta conocer a Cristo te falta conocer espiritualmente a Dios te falta adorar a Dios te falta entregar tu vida por completo a Dios y ella se sintió intimidada dijo ah bueno 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 cuando venga el Mesías Él nos va a enseñar todas estas cosas y muchas veces si nosotros perdemos oportunidades de bendición que viene una persona una amiga alguien que Dios manda delante tuyo una prédica en las redes en la tele y Dios te está hablando y vos decís ay en otro momento en otro momento y saben cuál es la respuesta de Jesús cuando esta mujer dice eso yo soy yo soy el que te habla se presentó como el gran yo soy el primer nombre dado a Dios en las escrituras es el yo soy cuando Moisés iba a ir a conquistar y sacar al pueblo de Israel de los 400 años de esclavitud de Egipto él le dice a Dios Dios cómo yo me voy a presentar qué le voy a decir quién me manda porque no había un nombre específico que él pudiese presentarle al Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y Dios le dijo te vas a ir a los esclavos con este nombre yo soy el que soy te va a liberar así Jesús le habló a esta mujer que era esclava de sus fracasos y le dijo yo soy el mismo yo soy que sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud es el que puede quitar a cualquier mujer que se encuentra en esclavitud de cualquier tipo de pecado ese es el gran yo soy que hoy te está hablando y no digas ya 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 cuando Dios se me presente como un ángel de luz porque puede ser que este momento es el momento que el gran yo soy para darte tu verdadera identidad y decirte quién sos vos se está presentando a tu vida no vas a encontrar tu valor en la aceptación de los hombres de este mundo no vas a encontrar tu identidad en lo que el mundo y las redes sociales dicen que es una mujer solamente el gran yo soy va a darte tu identidad de quién sos vos camina con el gran yo soy camina con el gran Cristo como dijo Agar el Dios que me ve el Dios que me ve lo sabe todo esta mujer cuando escuchó a Jesús que le dijo yo soy el que habla contigo dice que ella se sorprendió se asustó echó su cántaro lleno de agua ese cántaro que había sido el elemento que le había ayudado siempre a traer agua a su casa que representa lo que vos siempre estás cayendo una y otra vez porque crees que eso te va a ayudar a saciar tu necesidad de amor tu sed de amor esa mujer tenía sed de amor esa mujer tenía sed de identidad esa mujer tenía sed de aceptación y yo no sé que que usas en tu vida yo no sé si es la vanidad física yo no sé si es las compras compulsivas no sé si es el sexo no sé si es el materialismo yo no sé qué puede ser pero Dios lo sabe todo y no digas ya un día porque yo creo que Dios hoy te está hablando esa mujer dice que echó su cántaro a los pies de Cristo y se fue corriendo a la ciudad y dice que reunió a los hombres esta es la primera mujer en la Biblia que se vuelve una evangelista en una ciudad como Samaria con una reputación que nadie iba a creer que Dios iba a escoger a una mujer con esa historia pero Dios le marcó a esa mujer para reflejar la gracia de Dios que alcanza a cualquier mujer sea cual sea su historia y su pasado y esa mujer llegó con un solo mensaje a su sociedad solo uno quien se había acabado de encontrar con el yo soy se fue y le dijo he aquí he conocido al Mesías sabe todo acerca de mí me dijo todo acerca de mí qué maravilloso saber que tenemos un Dios que todo lo ve y que sabe toda tu historia y a pesar de toda tu historia y tu pasado el Señor pasa por el camino más incómodo y deja su comodidad y hace lo que tiene que hacer para encontrarse contigo en el pozo de tu vida en el pozo de tu vida yo quiero invitarte que en este momento vos tomes la tinaja que siempre utilizaste como una herramienta para ir a buscar un poquito que sacie tus carencias o que sane los vacíos que te dejaron traumas esas esas cosas tan dolorosas que viviste con tu familia que afectaron la raíz de tu vida y que hoy está dando fruto de amargura de inseguridad hay mujeres acá que tienen un potencial tremendo de liderazgo de producción de ideas de creatividad de enseñanza y no se animan aunque tengan oportunidad porque la inseguridad les atrapa les enmudece y les anula y es vital para el desarrollo de tu vida y para que vos puedas decir se hizo la voluntad de Dios en mi vida es importantísimo que sanes tu corazón para que vos puedas conocer el don de Dios si tan solo conocieras el don de Dios si tan solo conocieras ese don que el Padre envió que se llama Jesucristo ya no serías una mujer insegura que tiene la necesidad de incluso hasta desnudarse en las redes sociales para poder sentirse amada dignificada halagada premiada no no ya no lo necesitas ya no lo necesitas ahí no está el gozo de tu salvación ahí no está tu valor vos sos una princesa vos sos obra de arte mujer vos sos una mujer escogida por Dios desde antes de la fundación de este mundo no permitas que el dolor y el engaño del pecado te siga ensegueciendo hace una revolución en tu vida salí detrás de tus arbustos deja de esconderte y sin temor da un paso al frente y ponete delante de Dios y deja que te quite esas higueras inútiles esas vestiduras de higuera que representan tus obras para vestirte porque Dios tiene un vestido maravilloso yo quiero decirte algo te ama tanto el Señor y Él es tan poderoso para perdonar tus pecados y borrar la condenación de tu pasado porque Él tiene un vestido nuevo para vos porque Él quiere agarrarte del brazo y Él quiere así caminar en las calles y Dios se quiere lucir contigo acá está mi hija amada yo morí por ella yo la vestí yo estoy enamorada enamorado de ella qué bueno es nuestro Dios esto quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne un corazón nuevo si mi pueblo se humillare y clamare mi nombre yo me manifestaré a ellos y les voy a perdonar y les voy a levantar ustedes son la niña de los ojos de Dios quiero invitarla a que se pongan de pie e invitar entregar tu corazón a Cristo porque Él te quiere sí quiero invitarte en realidad que le entregues este corazón a Cristo esto quiero que vengas a entregarle a Cristo porque Él te va a dar esto un corazón nuevo un corazón sano y restaurado así y a ale